Música Desde abril de 2014 que las negociaciones para poner fin al conflicto entre palestinos e israelíes se encuentran estancadas. Los principales puntos de discordia son la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, el estatus de Jerusalén, el muro que rodea a Cisjordania y el retorno de los refugiados palestinos. El año pasado el presidente Donald Trump anunció que lanzaría un plan de paz para Medio Oriente elaborado por su yerno Jared Kushner. Washington se está centrando en la parte económica y para ello está promoviendo una conferencia en Bahrein que busca generar proyectos de inversión en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, los palestinos dijeron que no participarán. Mientras que ahora Egipto, Jordania y Marruecos confirmaron su asistencia. Música Música La decisión del presidente Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén junto con manifestarse favorable a reconocer la soberanía de Israel sobre los saltos del Golan generó profundas críticas entre los palestinos, quienes consideran que ambas decisiones solo va en detrimento de su situación. Música 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 En 2002, el gobierno de Israel aprobó la construcción de una barrera al interior y alrededor de Cisjordania para evitar ataques violentos de palestinos en Israel. Según Naciones Unidas, para construir la barrera al interior de Cisjordania se confiscó tierras a palestinos. Cerca del 65% de los 712 kilómetros que se han proyectado se han completado y un 85% del muro va por dentro de Cisjordania. Me gustaría que no se puede acceder a los otros. La presencia de la ciudad es más grande. La presencia de Naciones Unidas El Cisjordania 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 Gracias por ver el video.